El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que hasta ahora no está previsto por el gobierno de Estados Unidos el cierre de las fronteras, aunque aseguró que están preparados para asumir cualquier escenario. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el proyecto cultural en el bosque de Chapultepec, que integrará 800 hectáreas para la recreación cultural y artística de los mexicanos. El Senado aprobó con 67 votos a favor y 45 en contra la elegibilidad de los dos aspirantes a integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, pese a críticas y señalamientos de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, al considerarlos sin conocimientos en el tema. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió que el Congreso de su país discutirá el nuevo acuerdo comercial entre los tres países que conforman América del Norte, hasta que México cambie su legislación laboral y la aplique. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, México se convirtió en el país más peligroso para ejercer el periodismo, denunció la directora de la organización Artículo 19 en México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas. El nuevo tráiler de la película Avengers Endgame, que fue lanzado este 2 de abril, muestra el inicio de la confrontación que tendrán Iron Man y Thanos. Al momento, las cadenas de cine en México reportan boletos agotados para el primer fin de semana de proyección de la cinta. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, aseguró que para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los atletas se ganaron su lugar a pulso y no por recomendación. Notimex. Comunicación global. 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 Notimex. Comunicación global.